Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 8 de octubre del año 2021. Y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede sintonizar por Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde recibo el saludo de Elisaúl Cardoso, desde Valencia, Venezuela. Rocío Cisneros, en Canadá. José Luis Palacios, en Temuco, Chile. Nelson Hernández, en Tampa. Láser, en Acarigua, en los llanos venezolanos. Elías Acevedo, en Ciudad Bolívar. Ana Mora, de Domíter, está en Huacuco. Qué rico, en la isla de Margarita. Javier Artiles, en Mérida, en la Mérida Mexicana, en Yucatán. Carlos Cancino, en Houston. Carol Guerrero, en New Hampshire. Buenos días a todos. Y gracias, pues, por sintonizarnos a través del canal en YouTube, en Conexión Web. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez, en la producción general. Bernardo Luzardo, en la producción informativa. Carlos Márquez, en la transmisión de YouTube. Jesús Carreño, en la edición y montaje. Daniel Patiño, en los controles y, ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de DEL en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. Repite, creciente, la luna en escorpio para el día de hoy. De la luna en escorpio, leo, la situación se hace profunda, misteriosa, con resultados extremos. Los deseos y las pasiones pueden ser fuertes. También el temor y la desconfianza. Momento indicado para realizar aquellas actividades que no sean del conocimiento público y que requieran discreción. De hecho, es la luna de todo aquel que trabaja a escondidas, en lo oculto. Es la luna de los espías, por ejemplo. Es también la luna de los brujos. Es la luna propicia para todo el mundo esotérico. Es una luna buena para eliminar vicios y malos hábitos. Buena para realizar cambios radicales y trascendentales. Buena para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Y es una buena luna, dice, para renunciar. Y esa luna en escorpio estará allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 11 y 24 de la mañana, entrará creciente en Sagitario. Y en Sagitario permanecerá por el resto del fin de semana. Y esto es maravilloso, porque la luna de Sagitario es la luna para el fin de semana. ¿Por qué lo digo? Pues porque es la luna para celebrar fiestas, practicar hobbies, deportes, salir al campo, a la playa, divertirse a la intemperie. Y es la luna para relajarse. Así pues que va a ser un buen sábado y un buen domingo. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en escorpio, sol en libra y mercurio retrógrado. ¿Cuándo nos amanece? Este viernes 8 de octubre del año 2021. Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días para usted, César, y para todos los que están conectados en cualquier rincón del planeta. Bueno, pues mira, vamos a comenzar en el día de hoy precisamente hablándoles de lo que es el trópico en nuestra cuenca atlántica. Recuerden que estamos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre. Aún queda, bueno, pues más de la mitad del mes de octubre. Queda todo el mes de noviembre, a pesar de que en el día de hoy no haya ningún tipo de peligro eminente para el sur de la península. Lo único que el Centro Nacional de Huracanes está observando en el día de hoy es el área de bajas presiones que se ubica alrededor de unas 100 millas de las costas de Carolina del Sur, que está produciendo un área bastante intensa de lluvias y tormentas eléctricas desorganizado. Pero este sistema de baja se va a estar fusionando con un frente frío y se va a estar moviendo rápidamente hacia el norte, noreste, sobre el Atlántico. Y prácticamente deformarse algún tipo de ciclón, sea tropical o subtropical, será solo de interés para la navegación en la región. Igual como siempre les digo, hay que estar preparados, hay que estar informados. Tiempo local, bueno, pues siendo viernes y teniendo un frente ya que se extiende desde el sector norte de nuestro estado hasta el Golfo y avanza lentamente sobre el resto de nuestro estado, hay que estar muy pendientes al pronóstico para hoy y para estos próximos días. Hoy, una jornada similar al día de ayer con vientos de región, este sureste que arrastran hacia el área metropolitana, algunas áreas de precipitaciones. De hecho, a esta hora de la mañana tenemos abundante nubosidad en algunos sectores y estamos viendo en el radar actividad de nublados y lluvias que pudiese estar llegando incluso desde la mañana a nuestra zona. Para hoy, un potencial de precipitaciones que para los condados de Broward y Miami-Dade queda alrededor de un 40 por ciento, puede llegar hasta un 50 en áreas de Palm Beach y queda alrededor de un 20 por ciento para los callos de Florida. Para mañana sábado, el frente sigue su avance, llega a nuestra área una jornada mayormente nublada con alto potencial de lluvias. Estamos hablando de un 60 a un 70 por ciento. Repito, esto para mañana sábado, luego para el domingo similar al día de hoy, entre un 40 a un 50. Así que, con este pronóstico, lo más prudente sería planificar nuestras actividades, sobre todo del día sábado, bajo techo. Máximas para hoy, entre 87 a 90 grados Fahrenheit. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora, hermana actualidad 1040M, en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, no, acaba de cambiar, ya no es Capicúa. 7 y 8 minutos de la mañana, esto es día a día. El reloj indica en este momento 7 y 11 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Comenzamos con una noticia que da alivio. El Senado de Estados Unidos aprueba extender el techo de la deuda por 480 mil millones de dólares, pero hasta el 3 de diciembre, no más. Por 50 votos contra 48. El Senado de Estados Unidos votó ayer a favor de extender el límite de deuda del país hasta principios de diciembre. Esta votación ocurre después de que demócratas y republicanos llegaran a un acuerdo para evitar un desastre económico luego de semanas de estancamiento sobre el tema. La Cámara deberá aprobar la extensión antes de que pueda enviarse al presidente Joe Biden para su firma. Esa, pues, es la noticia más importante para arrancar el día de hoy con las informaciones desde Estados Unidos. En otras noticias en el país, tengo acá en la primera página de The New York Times lo siguiente. Un reporte, el laboratorio Pfizer pide que no se vacunen con Pfizer a los niños de 5 a 11 años. La FDA promete actuar rápidamente en este sentido. Y tenemos que un reporte nos muestra en profundidad toda la trama de Donald Trump para desconocer el proceso electoral. Total, tengo aquí la noticia tal como la reseña Univision. Un motín en el Departamento de Justicia frenó el brutal esfuerzo de Trump para revertir su derrota electoral. Un informe de la mayoría demócrata del Comité Judicial del Senado detalla el extraordinario esfuerzo de Donald Trump para anular las elecciones presidenciales del 2020, que perdió con el Departamento de Justicia al borde del caos y altos funcionarios allí y en la Casa Blanca amenazando con renunciar. El informe describe cómo el republicano intentó ejercer su voluntad sobre el departamento, pidiendo a sus líderes que declararan la elección como corrupta. Las acciones del presidente llevaron a una revuelta en el departamento en el que altos funcionarios advirtieron de una renuncia masiva. En una reunión en la Casa Blanca, Trump consideró reemplazar al fiscal general interino Jeffrey Rosen con el fiscal general adjunto interino Jeffrey Clark, que era más de confianza de Trump. Trump le dijo a Rosen, una cosa que sabemos es que usted, Rosen, no va a hacer nada para anular la elección, y por eso quería sacarlo. Clark se había posicionado como más comprensivo para perseguir las denuncias de fraude, sin fundamentos de Donald Trump. A pesar de que los resultados fueron certificados por funcionarios electorales, estatales y republicanos, los tribunales rechazaron docenas de impugnaciones legales y el exfiscal de Trump, William Barr, dijo que el demócrata Joe Biden ganó de manera justa. Recordemos que el testimonio de Barr fue el que terminó de manera contundente con la pugna. Ahora que se está investigando el asalto del 6 de enero, leo también con relación al expresidente en un despacho de A.P. desde Washington, Donald Trump pretende hacer el privilegio ejecutivo, hacer del privilegio, hacer el privilegio ejecutivo, hacer valer el privilegio ejecutivo en una investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero. Una acción que podría evitar que antiguos asesores testifiquen, de acuerdo con una carta enviada por los abogados del expresidente. La carta está dirigida a algunos testigos que fueron citados por la comisión de la Cámara de Representantes que realiza la pesquisa, y deja claro que Trump planea invocar privilegios destinados a proteger las comunicaciones presidenciales para que no sean compartidas con el Congreso. El contenido de la carta fue descrito ayer por una persona que la había leído y que habló con Associated Press a condición de guardar el anonimato. Por lo tanto, portavoces de Donald Trump no respondieron a las preguntas de Associated Press. Y para cerrar el tema de los republicanos, aquí hay una noticia insólita, viene desde Boise, Idaho. La vicegobernadora de Idaho, Janice McGee-Kinn, desea ser la próxima titular del gobierno regional, tras las elecciones de noviembre. Pero cuando el gobernador viajó para un asunto oficial, ella decidió no esperar. McGee-Kinn, una figura de la ultraderecha conocida por su oposición a las vacunas del COVID y a sus nexos con elementos antigobierno, se autoproclamó gobernador en funciones e intentó despachar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México, una orden que fue de plano rechazada por el comandante de esa fuerza. También intentó emitir una orden ejecutiva para prohibir toda obligación de ponerse la vacuna. El gobernador Brad Little, también republicano, revocó la orden al día siguiente, estando todavía en Texas. Si bien las divisiones entre los republicanos, especialmente entre los seguidores del expresidente Donald Trump, son comunes, están en alto relieve en uno de los estados de mayor presencia republicana. La pugna de poderes en Idaho ha dejado al descubierto cuán álgida y, según otros, cuán tonta ha resultado la batalla por el control de esa tolda política. Ahora, prominentes republicanos de Idaho, de tendencia relativamente moderada y temerosos de los efectos que tendría una victoria de la derecha radical en la economía, le están pidiendo a demócratas e independientes registrarse temporalmente como republicanos para poder votar en las primarias del partido en mayo. Qué complicado se está poniendo todo dentro del partido republicano, cuesta, de hecho, entender muchas de estas informaciones. Leo acá, por otra parte, las inundaciones en Alabama dejan al menos cuatro personas muertas. Las intensas lluvias que han azotado a Alabama en los últimos días dejan comunidades enteras inundadas y al menos cuatro personas muertas, según informaron los servicios de emergencia entre las víctimas, se encuentra una niña de cuatro años. Y el reloj nos indica que ya son las siete y dieciocho minutos, perdón, masiva búsqueda. Esto quiere, Floraliza, que lo lea. Masiva búsqueda determina que el asesino del Zodíaco falleció en dos mil dieciocho. Un grupo independiente de investigadores afirma que ha reunido los elementos suficientes para determinar que el infame asesino en serie del norte de California era un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca arrestaron y murió hace tres años. El misterioso asesino del Zodíaco, quien afirmó en cartas haber matado a treinta y siete personas, aunque las autoridades solo lo culpan de cinco crímenes ocurridos en el norte de California en la década de mil novecientos sesenta, era un exmilitar estadounidense que murió hace unos años y por negligencia de las autoridades jamás se enfrentó a la justicia. Esa es la conclusión a la que ha llegado un grupo independiente formado por decenas de ex policías que asegura haber dedicado mucho tiempo para resolver este caso. Siete y diecinueve minutos de la mañana. Comenzamos acá con varias informaciones que nos llegan desde Venezuela. El señor Maduro, con la apertura de la frontera, dijo, Bienvenidos colombianos y colombianas, venid a mí, venid a nosotros con vuestras inversiones, vengan con sus inversiones, aquí está México produciendo, trabajando, aquí está Brasil invirtiendo. Los invito a retomar sus inversiones, sus ventas y toda actividad económica comercial con Venezuela. Ante esto no perdió tiempo y le respondió el presidente Iván Duque. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura de Venezuela. Ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio que no pretenda el dictador borrar la historia, insiste pues Duque en llamarlo dictador. En el año 2015 expulsó colombianos mandándoles, marcándoles sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del chavismo, del fascismo en Europa, que fue el dictador el que expulsó el servicio consular colombiano y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta la frontera, recordó el presidente Iván Duque. Tengo por otra parte, con relación a las elecciones de noviembre, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, defendió hoy viernes su decisión de enviar una misión de observación electoral a Venezuela, como la mejor garantía que se puede dar a la oposición, a pesar de que esta decisión no ha sido del agrado de Estados Unidos. Sé que a los americanos no les ha entusiasmado la idea, reconoció Borrell, después de que la Unión Europea decidió el envío de una misión de observación para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Pero tenemos que tomar decisiones, sopesando ventajas e inconvenientes, dice Borrell. No tenemos menos ganas que los americanos de cambiar la situación actual en Venezuela, pero para hacerlo hay cosas que nos parecen positivas y otras contraproducentes. No entro en detalles sobre cuáles eran las contraproducentes. Y con relación a la misión de observación habla Isabel Santos, quien es la jefa de la misión de observación de la Unión Europea-Venezuela. Una misión no legitima ni deslegitima a un régimen. La misión de observación electoral de la Unión Europea desembarca en Venezuela. Es la primera que viene desde el año 2006. Esta misión de observación electoral a Venezuela representa una gran responsabilidad porque el país está viviendo un momento crítico, dijo Isabel Santos. El primer contingente de observadores llega esta semana. Santos, eurodiputada portuguesa, tiene muchas y complejas observaciones electorales en su haber. No obstante, afirma que esta misión representa un gran desafío. Tengo en otras informaciones que nos llegan de Venezuela. Por favor. Tengo en las otras informaciones que... Lukashenko, miren con quién se vincula el señor Maduro. Lukashenko afirma que quiere profundizar la cooperación comercial con el gobierno de Maduro. El dictador bielorruso llamó a profundizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países que en el 2007 firmaron un acuerdo de cooperación. El refrán decía... Dios los cría y ellos se juntan. Corte de Cabo Verde rechaza conceder tiempo adicional para resolver el caso de Alex Saab. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó la solicitud de la defensa del empresario colombiano Alex Saab para que autorizara un período adicional en el cual se pudiera analizar la decisión reciente que avaló la legalidad de su extradición a Estados Unidos. Los tres magistrados de la Corte Cabo Verdeana rechazaron la petición de los abogados que subrayaba la presunta complejidad de la sentencia de 194 páginas del mes pasado, según informó la agencia portuguesa de noticias LUSA. No le queda otra al señor Alex Saab. El reloj indica en este momento las 7 y 25 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, viernes 8 de octubre, la vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Daniel Lippmann, reportero político en la Casa Blanca. Demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo temporal para elevar el techo de la deuda. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? ¿Qué puede pasar después del 3 de diciembre? De Washington iremos entonces hasta Quito, donde conversaremos con el politólogo y profesor universitario Arturo Moscoso Moreno. El asambleísta Fernando Villavicencio y el excandidato presidencial Jaco Pérez han sido parte de los políticos que solicitaron actuar contra el expresidente Guillermo Lazo tras salir involucrado en los Pandora Papers. Después iremos a Bogotá, donde está la diputada electa en el 2015 en Venezuela, Gaby Arellano. Con ella vamos a tocar la situación de la frontera, pese a que el gobierno venezolano lo anunció toda la semana. La realidad es que llegó el viernes y el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia sigue cerrado y las trochas continúan siendo la peligrosa y costosa alternativa. Después iremos a Ciudad de México para conversar con la analista internacional Brenda Estefan. Según Rusia, la expulsión de ocho diplomáticos rusos por posible espionaje arruina cualquier chance de normalizar las relaciones con la OTAN. De Ciudad de México iremos a Managua para conversar con el exdiputado opositor Eliseo Núñez. Líderes opositores en Nicaragua y varios exiliados en Costa Rica pidieron a la comunidad internacional desconocer los resultados de las elecciones del próximo 7 de noviembre al considerar el proceso una farsa orquestada por Daniel Ortega. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en Punta del Este, Uruguay. Allí vamos a conversar con el periodista de América TV, Gustavo Descalzi. Los Pandora Papers también salpican a famosos artistas como Shakira, Luis Miguel, Elton John y algunas otras figuras como los futbolistas Di María y Masquerano porque no es sólo para presidentes en ejercicio, no es sólo para políticos y empresarios. También los hombres y las mujeres del espectáculo están involucrados. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 8 de octubre. El reloj indica en este momento las 7 y 28 minutos de la mañana. Día a día con César Miguel Rondón. ¿Estás seguro de que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? La pasión de Zeta es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información. y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnología de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Zeta es el único Partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta Piso LA, su página web www.zeta.la. Zeta, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día, con César Miguel Rondón. Una vez que salimos de los premios Nobel científicos, donde por lo general la abrumadora mayoría de la humanidad no entiende nada, y por ello en esta semana hemos invitado a científicos a que nos expliquen por qué el premio Nobel de Física este año fue así, por qué el nuevo premio Nobel de Química o el de Medicina. Ah, perdón, tengo que decir la... Claro, claro, ya decía, ¿por qué me estás viendo con tanta extrañeza, Laura? Perdón, ya les voy a hablar de los premios Nobel. Bueno, nuestra agenda para el día de hoy en conexión a las 7, hora del Este, en conexión por TVV Network. Vamos a conversar en Madrid con José Antonio Gurpegui a propósito de la situación de la deuda en Estados Unidos. Después vamos a conversar en Ciudad de México con Aribel Contreras sobre la visita de Anthony Blinken, Alejandro Mayorkas, la misión de alto nivel del gobierno de Biden en México. En Miami vamos a conversar con Juan Camilo Gómez a propósito de las elecciones municipales que vienen en el sur de la Florida y cerraremos en Nueva York con el talentoso pianista venezolano Cristian Benítez, quien está nominado a los Grammy Latinos por el disco Latin American Classics. Eso será esta noche a las 7, hora del Este. En conexión por TVV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast, 934 de Charter Spectrum, 411 de Bluestream y 250 de Atlantic Broadband, además de AT&T Now. 7 y 33 minutos. El Editorial con César Miguel Rondón. Bien, les decía que después de los premios Nobel científicos donde no entendemos absolutamente nada de nada y buscamos expertos que nos ayuden a entender por qué se otorga el premio Nobel de Física a fulano, por qué el Nobel de Química a sultano, etc. Entramos en los premios que sí entendemos. Por ejemplo, premio Nobel de la Paz y premio Nobel de Literatura. Y aquí es donde vienen entonces las polémicas porque consideramos los humanos que de esto sí podemos opinar libremente. El País de Madrid hoy ilustra su primera página con la fotografía de Agdu Razak Gurnah, Nobel de Literatura para un Desconocido. Dice aquí, el escritor tan sano que describe los efectos del colonialismo premiado en un intento de la Academia de Ampliar Horizontes. El escritor tan sano Agdu Razak Gurnah, poco conocido e incluso en su país Tanzania, ganó el premio Nobel de Literatura por, comillas, su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África y de la suerte de los refugiados. Fin de la cita. Nacido en 1948 en Zanzíbal, se estableció en el Reino Unido en los años 60 y escribe en inglés. El autor estaba fuera de las quinielas. Al español sólo se han traducido tres de sus libros. Tras años de polémicas, la Academia Sueca se había propuesto ampliar sus horizontes geográficos. Imagínese usted, vive en el Reino Unido desde los años 60. Tiene 60 años, pues, viviendo fuera de su país. Y el otro premio que pasa a ser polémico es el Premio Nobel de la Paz. Leo en esta reseña que la escribe un cubano, evidentemente. Los médicos cubanos se quedan sin el Nobel de la Paz. El Comité Noruego ha otorgado el galardón a los periodistas María Reza y Dimitri Muratov, ella filipina, el ruso, por su lucha valiente contra los gobiernos autoritarios de sus países. En su comunicado, la Academia destaca sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Y añade que el periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso del poder, las mentiras y la propaganda de guerra. La brigada Henry Reeve, que aspiraba con el fuerte respaldo del gobierno cubano, se queda sin el premio en un año en que la pandemia le brindaba una oportunidad de oro para promocionarse en el ámbito de la salud a nivel mundial. Bueno, como periodista uno tiene que aplaudir y congratularse de que el premio Nobel se lo lleven dos periodistas que han luchado contra gobiernos autoritarios, causa en la que estamos casi todos los que ejercemos este oficio en el mundo. Yo diría que todos. Y en el caso del premio Nobel de Literatura, pues no opino. Si el señor es desconocido en Tanzania, pues para mí, imagínense, y seguramente para ustedes. O alguna vez usted oyó hablar de Abdul Razak Gurnaj. Bueno, siempre hay el curioso que va y le compra un libro para entender de qué se trata. Por lo pronto siguen esperando Javier Marías en España y muchos venezolanos quisieran que se lo llevase Rafael Cadenas, de los más grandes poetas vivos en nuestro idioma. El reloj indica siete y treinta y siete minutos de la mañana. Capicúa. Esto es Día a Día. Noticias de Cuba. El régimen cubano responde a la marcha cívica por el cambio con la militarización total de la isla del dieciocho al veinte de noviembre. Ante el civismo de nuestra marcha convocada en tiempo y forma, responden con la amenaza de los tanques, dice Junior García. Pero la marcha va. En otras informaciones, esto lo publica el diario de las Américas en Miami, cubanos pueden optar por las cincuenta y cinco mil visas de Estados Unidos para el dos mil veintitrés. Estados Unidos anunció los requisitos necesarios para optar por la nueva lotería de visas correspondiente al próximo año para el veintitrés, en la que serán puestas a disposición de los interesados, incluyendo a los cubanos, cincuenta y cinco mil autorizaciones de residencia legal en el país. El denominado programa de visas de diversidad de Estados Unidos, que a diferencia de otras ediciones, excluye ahora a Venezuela, da opciones a personas residentes en casi todo el mundo, con la excepción, además de Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido y sus territorios dependientes y Vietnam. En otras informaciones, Penn International y Penn America, la salud y el cuerpo de Luis Manuel Otero Alcántara están en juego. Su excarcelación no debe ser condicionada a su salida de Cuba, advierten. Las organizaciones Penn America y Penn International exigieron la liberación inmediata del artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la isla desde el 11 de julio último y según sus allegados en huelga de hambre desde el 27 de septiembre. Luego de la fuga de tantos peloteros en México, leo en 14 y medio que ahora el manager de la selección está en la cuerda floja después de la fuga de los 12 peloteros. Escuche usted esto. El oficialismo culpa a los técnicos del conjunto por las fallas en el proceso educativo. No lavaron el cerebro, no enseñaron suficiente. Dios. Bueno, ahora es el pobre manager el que tiene que rendir cuentas. El reloj indica en este momento las 7 y 35 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Quito. El ex candidato presidencial por el correísmo, Andrés Araúz, instó al presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, a renunciar a su cargo por el escándalo de los papeles de Pandora o a que se inicie un nuevo proceso electoral al considerar que el mandatario ha perdido toda legitimidad interna y externa. Managua. A un mes de las elecciones generales de Nicaragua, organizaciones opositoras declararon su repudio y desconocimiento del proceso electoral por considerarlo ilegítimo y nulo. En paralelo, instaron a la Organización de Estados Americanos, OEA, a que suspenda al gobierno de Daniel Ortega. Buenos Aires. Un tribunal de Argentina sobreselló la causa contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la mutualista judía AMIA en 1994 a partir de la firma de un memorando con Irán durante su gobierno, según confirmaron las fuentes del caso. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 8, que consideró que la firma en 2013 del memorando con Irán no constituyó delito. Leo el sumario en la primera página del Clarín de Buenos Aires en esta mañana. Al final, Cristina fue sobreseída en la causa que impulsó Nisman. El Tribunal Oral Federal 8 sobreselló a Cristina Kirchner en la causa donde se investigó el pacto con Irán que podía beneficiar a los autores del atentado a la AMIA. Es la actuación que llevó adelante el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto un día antes de exponerlo en el Congreso. También fueron sobreseídos el resto de los imputados, entre ellos los kirchneristas Carlos Zannini, Andrés Larroque, Juan Mena y Luis de Lía. El memorándum con Irán, que no llegó a concretarse, avalaba la posibilidad de levantarle las alertas rojas a los sospechosos del ataque. El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado, le dio la razón a la vicepresidenta y no inició el juicio oral porque el pacto ya había sido declarado inconstitucional. Otra, en la cual sale con las suyas, la señora Kirchner. Asunción, Efraín Alegre, líder del Partido Liberal, el mayor de la oposición en Paraguay, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por falsificación de declaración jurada contra el expresidente Horacio Cartés, por uno de los nombres citados en los papeles de Pandora. Bogotá. El senador opositor Iván Cepeda denunció ayer la muerte de cuatro menores de edad en un bombardeo que el ejército colombiano ejecutó en septiembre contra alias Fabián, un comandante de la guerrilla del ELN que resultó herido y murió días después del operativo. Cepeda había pedido la información al Instituto de Medicina Legal que confirmó la muerte de los menores. Ciudad de México. Funcionarios de México y Estados Unidos están desarrollando un nuevo marco para la relación entre sus gobiernos en materia de seguridad que sea más holístico a la hora de abordar la delincuencia y que aborde una gama más amplia de temas que la iniciativa anterior. Secretarios de ambos países tienen previsto reunirse en Ciudad de México hoy para avanzar en lo que están llamando el Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. Siete y cuarenta y nueve minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Comenzamos en Tokio, un terremoto de magnitud 5.9 sacudió la región de Tokio anoche sin que existiera riesgo de tsunami, aunque provocó más de 20 heridos. La sacudida, que se sintió en gran parte del este de Japón, hizo temblar algunos edificios y activó las alarmas en los teléfonos de los habitantes para darles tiempo de ponerse a salvo. Berlín. Algunos medios alemanes habían adelantado que el presidente de la CDU, Armin Laschet, iba a renunciar. El político convocó una comparecencia de prensa en la que dejó claro que no renuncia ni a presidir el partido, ni a formar gobierno. Laschet dijo que seguiría intentando negociar con los verdes y los liberales del FDP, una coalición de gobierno que sume mayoría. París. El gobierno francés ha citado al titular de la Conferencia de Obispos de Francia después de que dijo que los secretos revelados en las confesiones están por encima de la ley, al tiempo que el país se estremece ante las nuevas revelaciones de abuso sexual infantil a gran escala dentro de la Iglesia Católica. Monseñor Eric de Moulin-Bufford sacudió a la población francesa al comentar en Radio Francia Info que los secretos de confesión son más fuertes que las leyes de la República. Roma. La saliente canciller alemana Angela Merkel se reunió ayer con el Papa Francisco y recorrió un centro de protección a la infancia dirigido por los jesuitas, mientras en Alemania tres partidos negociaban la formación de un nuevo gobierno sin la partición de su bloque de centro-derecha. Merkel dijo a la prensa que durante la visita al Vaticano se habló de política, cambio climático y abuso sexual por parte del clero. Agregó que durante una reunión en la Pontificia Universidad Gregoriana conversó sobre su programa académico sobre la protección de los niños y los ambientes seguros. Moscú. Un tribunal en Moscú falló en favor de implementar el cobro de multas a Facebook impuestas por violar las leyes rusas sobre contenido legal. El tribunal del distrito de Tagansky, en la capital rusa, les ordenó a los alguaciles que cobren 26 millones de rublos, más de 361 mil dólares, según lo dijeron los funcionarios de la corte. Y siguiendo en Moscú, Rusia representó la mayor parte de los hackeos patrocinados por un estado detectados por Microsoft durante el año pasado, con una participación del 58%. Los ciberataques están dirigidos principalmente a agencias gubernamentales y grupos de expertos en Estados Unidos, seguidos por Ucrania, Gran Bretaña y miembros europeos de la OTAN, según dijo la compañía en el día de ayer. Y cerramos en Londres, el gobierno británico anunció que relajará más sus reglas para viajes internacionales la próxima semana, una medida que autorizará muchos destinos de viajes largos para las vacaciones decembrinas por primera vez desde que comenzó la pandemia del coronavirus hace año y medio. Quiero cerrar en España con la siguiente información que nos toca muy directo. Esta información dice lo siguiente. La Audiencia Nacional de España, lo leo en el diario La Razón en Madrid, bloquea una cuenta en Suiza relacionada con el ex embajador español en Venezuela. El magistrado Alejandro Abascal inicia una nueva ronda de declaraciones para esclarecer los pagos de la petrolera PDVSA. Estamos hablando del señor Morodo. Raúl Morodo está siendo investigado por presuntos cobros millonarios de PDVSA. Él fue embajador en Venezuela en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. El reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana. Día a día. Tal como habíamos anunciado, vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Daniel Littman, reportero de Político en la Casa Blanca. Daniel, buen día. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por tenerme. Daniel, I just read in Político about the meeting last night at the Senate. The deal they got is only till December the 3rd. What's going to happen after December the 3rd with the debt? Le pregunto a Daniel Littman, el acuerdo al que llegaron ayer en el Senado, permite subir el techo de la deuda solo hasta el 3 de diciembre. Le pregunto qué va a pasar después del 3 de diciembre. Daniel, please. What's going to happen is that they're going to extend the debt limit again and so for a longer period of time, not just a two-month extension, but maybe until the end of the fiscal year, so that would be next September 30th. And so, you know, the reason that they did this is that they, you know, didn't want to take a really tough vote. Right now they wanted to make sure that we get over the hump in terms of not defaulting on our debt. But there's a, you know, this is a hard one deal. They've been working on this for weeks to try to do this, to maintain the full faith and credit in the United States government. Dice Daniel Lippmann que, en realidad, lo que va a ocurrir después del 3 de diciembre es que continuarán dándole prórrogas, no solo por dos meses, sino seguramente en un periodo más largo. Han venido trabajando en esto por semanas, informa Lippmann, tanto los republicanos como los demócratas. Leo acá en la reseña, en la crónica que publican en Político, las palabras del líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer. Le agradezco a mis colegas del Partido Demócrata por mostrar unidad, resolviendo esta, superando esta crisis manufacturada de hechura republicana. A pesar de la inmensa oposición del líder McConnell y miembros de su conferencia, nosotros nos hemos mantenido juntos y hemos podido sacar al país del alto precipicio al que nos sometieron los republicanos. Y esto fue muy criticado por el senador Joe Manchin, demócrata. Daniel, I read in Político the words of the Senator Schumer. I just translated to the audience. I think my democratic colleagues, etc., etc. And you just point out that Senator Joe Manchin, also demócrata, was very upset by these words, by his reaction. What happened there yesterday? What happened there yesterday? What happened there, between the demócrata bank? Well, I think what happened was that Manchin was upset that Schumer wasn't more gregarious and more kind of thanking the Republicans. He said this was a Republican-manufactured crisis, which I think, to be fair, he's probably right on that, because Democrats, they wanted to do this for a while, and the Republicans were kind of throwing up obstacles. And so, but Schumer is from New York City, and New York City is the place with tough people. And so he wasn't gonna just go all soft and fuzzy to, you know, when this happened. Explica Daniel Lippman que, en realidad, el senador Manchin es más gregario, quiere manejar las cosas de una manera más suave. Pero el senador Schumer es de la ciudad de Nueva York, y la gente de Nueva York habla de frente, es más fuerte. Cuando él dijo, esta fue una crisis de manufactura republicana, tiene toda la razón por qué los demócratas habían tratado de solucionar el problema desde mucho antes. Bien. Daniel, thank you very much for being with us this morning. Thank you very much for being with us this morning. Daniel Lippman es el reportero de Político en la Casa Blanca. El reloj indica en este momento las 7 y 58 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. A esta hora con Almora. El mundo de las noticias y música con José Alfonso Almora. Todos los días desde las 9 de la mañana. En éxito 107.1 FM y Mundial 990 M. A esta hora con Almora. Para pasar la mañana bien acompañados, entretenidos y animados. Podrás escucharlo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. En éxitos. Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I, Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en Éxitos 107.1 FM. Los sábados a las 10 de la mañana. Esto es WURN 107.1 FM. Quilargo, Miami, Florida. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Acá en Día a Día. Leo en la prensa ecuatoriana. El Pleno de la Asamblea Nacional, el Parlamento de Ecuador aprobó un pedido para que se investigue el caso sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales denominado Pandora Papers, que salpica al presidente Guillermo Lazo, quien anunció que renuncia al secreto bancario e incluso reclamó que se le realice un examen de su declaración patrimonial. A todas estas, Jaco Pérez y el candidato correísta en las pasadas elecciones han pedido la renuncia del presidente Lazo. ¿Cuándo alicada es la situación en este momento allá en el Ecuador? ¿De qué manera esa revelación de Pandora Papers afecta al presidente? Vamos hasta Quito, donde en la línea telefónica está el politólogo y profesor universitario Arturo Moscoso Moreno. Arturo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y un saludo a todos quienes nos escuchan. Arturo, tengo entendido que el presidente Lazo, antes de su lanzamiento a la campaña electoral, ya había hablado sobre sus cuentas financieras. ¿Y de qué manera, si eso era así, le está afectando la revelación de los Pandora Papers? Bueno, César Miguel, este es un tema más que nada que está siendo aprovechado políticamente. Si Guillermo Lazo hubiera tenido cuentas o compañías en paraísos extranjeros al calificar su candidatura, esto hubiera sido impugnado inmediatamente y no hubiera podido ser calificado. Entonces, esa etapa de determinar si un candidato en nuestra época tenía dinero en el Shorts o compañías en el Shorts, pues ya pasó. Este es un tema que salta ahora con respecto a compañías que tenía antes de su candidatura presidencial. Y nada más lo que pensemos de los paraísos fiscales que no es nada ilegal tener dinero propio, bien habido, que ha pagado impuestos en su país de origen, en paraísos fiscales. Hay muchas razones para hacerlo, seguridad económica, seguridad jurídica, qué sé yo. Guillermo Lazo es una de las personas que más paga impuestos en este país y al haber tenido un banco, al haber sido unido un banco, pues le hubo impuestos impuestos y van a ser altos. Entonces, revisa el historial de impuestos de Guillermo Lazo y es un número importante que ha dejado impuestos en el país. Entonces, lo que sucede es que, claro, se está aprovechando políticamente esta revelación que, en realidad, no es tan revelación, porque eso ya se sabía antes, ¿no? Que Guillermo Lazo había tenido compañías offshore en algún momento, como muchos inversores y como muchas personas en el continente, ¿no? El problema con los papeles, con los papeles y también con los panamateritos es que las revelaciones hacen un poco sin beneficio de inventario, ¿no? Sí. O sea, no hay una claridad en cuanto a cuál es la responsabilidad de cada persona que... Ah, se nos ha caído Arturo. Arturo, estábamos hablando con Arturo Moscoso Moreno, él es politólogo, es abogado en Quito. Y estamos esperando que Laura ya nos logre de nuevo el contacto porque dice el viejo refrán en Río Revuelto, ganancia de pescadores y entiende uno que, como lo explicaba Moscoso, que en medio de esta sacudida de los Pandora Papers, el candidato al correísmo, Andrés Araúz, y Yacu Pérez, los que fueron derrotados por Lazo en las elecciones, alboroten y traten de llevar la candela a su sardina. Estamos de nuevo con Arturo Moscoso Moreno. Arturo, tengo ahora una pregunta. Decía el viejo refrán, Río Revuelto, ganancia de pescadores, y eso es lo que tratan de aprovechar Andrés Araúz y Yacu Pérez, pidiéndole la renuncia al presidente Lazo. ¿Prosperará esa idea? ¿Renunciará el presidente Lazo por esto? No, no, en absoluto, eso es una ridiculez. Eso más bien le hace quedar a estas dos personas como ardidos, como decimos en el Ecuador, picados, ¿no? Picados por haber perdido las elecciones. El uno por haberse quedado en primera vuelta y el otro por no haber podido ganar la segunda, ¿no? Es ridículo que vengan ahora a pedir la renuncia de un candidato y de ahora un mandatario que cumple con todos los requisitos. Repito, César Miguel, el que haya tenido antes de ser candidato dinero de compañeros de offshore, no le descalifica para ser ahora presidente. Es una absoluta ridiculez. Y el mismo presidente ha llamado a la asamblea a que vengan a revisar todas sus cuentas, ¿no? Incluso a abrir su sujido bancario para que revisen lo que quieran, ¿no? Y no le van a encontrar nada. Porque Lazo, más allá de lo que podamos pensar de él, si nos gusta o no nos gusta, no es tonto. Y en esa medida, pues, no va a él a arriesgarse a ser candidato teniendo restricciones. Eso es algo que él no haría. Arturo, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy. Me ha encantado, César Miguel. Siempre un gusto estar contigo. Arturo Moscoso Moreno, politólogo, abogado, desde Quito, 8 y 10 minutos de la mañana, en Día a Día. Día a Día, con César Miguel Rondón. Hablábamos de la apertura de la frontera colombo-venezolana, las invitaciones en un castellano castizo de Maduro a los inversionistas colombianos para que vayan a invertir a Venezuela, la reprimenda que le lanza Iván Duque. Pero más allá de las palabras entre los presidentes, resulta que la frontera sigue cerrada. En el Nacional de Caracas, Leo, solo hay paso hacia Colombia por las trochas donde cobran para Bernal, el candidato del chavismo, entre 5 y 25 dólares. Quien esto dice es Gaby Arellano, quien fue la diputada electa en la Asamblea Nacional del 2015 y quien está exiliada allá en Colombia. Vamos hasta Bogotá para hablar con Gaby Arellano. Gaby, buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César. Buen día. Saludos a la audiencia. ¿Qué ha pasado realmente en la frontera? No está abierta nada. No, no han abierto ningún paso por los puentes internacionales. Solo removieron el lube, los contáineros en el puente Simón Bolívar. No lo han hecho así en el puente Francisco de Paula Santander, el que comunica la zona de Colombia, el municipio ureña del estado de Tachira, Venezuela. Los colombianos siguen cruzando a través de las trochas o pasos irregulares que comunican en los países donde para poder pasar tienes que pagar dinero en dólares a los que controlan todas esas zonas que son personas que le responden órdenes a Freddy Bernal desde hace mucho tiempo. Los anuncios del lunes no se transformaron ni en paso de gandolas ni de carga pesada y mucho menos en paso de ciudadanos por los puentes internacionales. El día de ayer Freddy Bernal decía en algunos medios que se habían cruzado el paso, la apertura por incumplimientos de parte de Colombia, cosa que es totalmente falsa porque el estado colombiano desde el 2 de junio de este año dio apertura al ingreso a Colombia por los puentes internacionales y sus puntos migratorios están abiertos. Es más, todo venezolano que ingresa por las trochas pasa por los puntos migratorios de inmigración a Colombia para hacer un ingreso legal al territorio colombiano. Es que no permite el ingreso de venezolanos por los puentes internacionales la Guardia Nacional, que es el trabajo de todos los puntos de ingresar del sentido de Venezuela a Colombia. Es decir que, además, la información que tenemos es que en este año no va a haber paso peatonal para los ciudadanos. Solo se estima que en el principio de diciembre pudiese existir paso de carga pesada, es decir, de transporte de gandellos. Es decir, que hoy día no hay seguridad. Gaby, por lo que nos estás diciendo, el anuncio de Maduro, entonces, es un bluff. No ocurrió tal apertura. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y de parte de Colombia? No, de parte de Colombia, les repito, Colombia tiene toda la capacidad, todo lo dispuesto, todos sus cuestiones, todos los sistemas de bioseguridad por el tema de la pandemia, como el sistema regulatorio de inmigración, como todo el tema de seguridad. Hace unos pocos días instalaron en Cúcuta, en el norte de Santander, unos comandos especiales del ejército colombiano para todo el tema de seguridad. Nuestro colombiano tiene todo dispuesto para que se aperture no solamente el paso peatonal, sino que se abra el paso vehicular, no por el puente de Simón Bolívar, porque también vale destacar que el puente de Simón Bolívar tuvo unos años de infraestructura muy fuertes, porque tener por más dos años este peso muerto de los containers en la mitad del puente, y que no se han hecho reparaciones de ingeniería, de infraestructura, pues por el puente de Simón Bolívar no puede pasar en carga pesada, pero el puente de Simón Bolívar no puede pasar en carga pesada, pero el puente de Simón Bolívar, que no se ha inaugurado, que se tira una infraestructura totalmente adecuada para que pase carga pesada a vehículos, y se abra la frontera realmente como estaba en el 2015, pero no se ha hecho la dictadura, que no permite que estos pasos se abran por los ojos, como el puente Francisco de Pablo Sotón, como el puente de la Unión, que se tiene la capacidad de la infraestructura para poder recibir tanto el peso vehicular como el peso de ciudadanos, si es el caso de abrir solamente peatonalmente el transcurrido. Gaby, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César, a ustedes. Gaby Arellano desde la ciudad de Bogotá. 8 y 15 minutos de la mañana en Día a Día. 8 y 18 minutos de la mañana, Capicú, esto es Día a Día. La OTAN recién expulsó a cuatro diplomáticos rusos en Bruselas, acusándolos de espionaje. Rusia reaccionó con aspereza. Estas acciones no nos permiten hacernos ilusiones acerca de la posibilidad de normalizar las relaciones y retomar el diálogo con la OTAN. Más bien la socavan por completo. Palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A ver, ¿qué significa esto? ¿Cuán delicada puede estar la situación entre Rusia y Occidente? Empezando por la OTAN. Vamos a Ciudad de México, donde está la analista internacional, Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar con ustedes. A ver, ¿cuán delicada puede estar la situación entre Rusia y los vecinos occidentales? Digamos que a partir de la anexión de Crimea por parte de Rusia, la relación entre OTAN y el gobierno ruso ha estado continuamente tensa, con sus altas y bajas, y este quizás sea el momento más bajo desde la anexión de Crimea y la imposición de sanciones por parte de Occidente a Rusia, a partir de ello, este puede que sea el momento más bajo de la relación con lo que ya mencionabas, la expulsión de estos ocho miembros de la misión rusa ante Bruselas en la OTAN, digamos, en la sede de la OTAN, y desde luego la respuesta áspera que da el Kremlin que ya mencionabas y que tiene que ver con pláticas que se llevaron a cabo en Nueva York en las últimas semanas entre el gobierno ruso y los representantes de la OTAN que pretendían llegar a un acuerdo para retomar un famoso Consejo OTAN-Rusia que existe, digamos, como para ser un órgano de consulta entre el gobierno ruso y la OTAN, pero que ha estado inactivo en los últimos años, desde 2018 no sesionan, y se pretendía reactivar este diálogo para que pudiera haber espacios de acuerdo entre esta institución de la Alianza Atlántica y el Kremlin. Sin embargo, con lo sucedido, lo anunciado el día de ayer, de esta expulsión de quienes la OTAN considera son agentes de inteligencia rusa, pues esto se antoja más complicado. Hay que decir que la OTAN dice que esto obedece a las crecientes actividades maliciosas por parte de Rusia en Europa, que podrían identificarse, por ejemplo, con los ejercicios militares que ha hecho continuamente Rusia con su aliado Bielorrusia, y que han preocupado, por ejemplo, a Polonia, que en su frontera ha activado protocolos de alta seguridad, porque estos ejercicios han venido creciendo en número de efectivos militares y en presencia con los últimos años. Brenda, escuchándote, uno siente que la Guerra Fría no ha terminado. Ya no existe el Pacto de Varsovia, que le hacía frente a la OTAN, pero la agresividad por lo visto sigue allí, la actividad de espías que se descubren, se expulsan, otros que no, y más allá los que envenenan desde el Kremlin. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación si oficialmente no hay una guerra fría? Y sin olvidar el tercer elemento en la ecuación, que pasa a ser China. Menciono un poco en el tema como de esta Guerra Fría, porque justo la última vez en que se cesaron, digamos, a miembros de la misión rusa ante la OTAN, fue justamente en marzo de 2018, con el envenenamiento de Sergey Skripal, este ex agente ruso y su hija en el Reino Unido, que fueron envenenados con un agente nervoso, el mismo que fue utilizado para el opositor ruso Navalny, y que prácticamente llevan la firma, digamos, del Kremlin. Entonces, sí hay todavía este tipo de cosas que parecían de película, para que no estemos de fuera, y que recuerdan mucho a la etapa más álgida de la Guerra Fría. Estos ejercicios militares de los que yo te hablaba se llaman ZAPAD, que significa oeste en ruso, y justamente tienen muchos quintes de intimidación, sin llegar a una guerra frontal. Lo que vimos es al presidente de Ucrania en los últimos días diciendo que no descarta un enfrentamiento militar directo entre Ucrania y rusa, por tanta provocación que ha habido en las últimas semanas. Él dice que no se trata de un escenario ideal, pero que no se puede descartar. Ante una situación así, Ucrania siendo cercano a la OTAN, no miembro, pero sí podría generar el apoyo de los países de Europa. Me parece que no vamos a llegar a una guerra frontal, pero sí que continuaremos viendo provocaciones por parte de Rusia. En caso concreto, la semana pasada, y de las cosas más complejas de entender a veces, César Migueles, la semana pasada se reunieron en Sochi, en Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin, y el presidente turco Erdogan, y salieron a los medios de comunicación a decir que habían llegado a un acuerdo para cooperar en materia armamentista, en desarrollo de submarinos y de armamento. Esto es evidentemente preocupante y molesto para Estados Unidos, por un lado, pero también para Bruselas y para la Unión Europea, porque Turquía sigue siendo miembro de la OTAN, y Turquía juega estos malabarismos diplomáticos en los que es miembro de la OTAN, pero hace acuerdos de armamento con Rusia, cuando la OTAN está en un momento de tensión con Rusia. Entonces, ¿hasta dónde es confiable Turquía, hasta dónde al contrario pudiese ser un puente de negociación entre Occidente y Rusia? Pues es difícil saber, me parece que no veremos una guerra como tal, un enfrentamiento como tal, pero sí, crecientes tensiones, sin duda. Curiosa declaración en el balneario de Xochitl, ¿no? Dios. Así es. Muy bien. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto platicar con ustedes, como siempre, César Miguel. Brenda Estefan es una destacada analista internacional, nos habló desde Ciudad de México. El reloj indica en este momento las 8 y 26 minutos. De la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento las 8 y 32 minutos de la mañana. En menos ya de un mes se llevarán elecciones presidenciales en Nicaragua y ayer fue publicado este documento en San José de Costa Rica. Líderes opositores exiliados en Costa Rica pidieron a la comunidad internacional desconocer los resultados de las elecciones del próximo 7 de noviembre al considerar el proceso una farsa orquestada por el gobierno de Daniel Ortega para seguir en el poder. A un mes de las elecciones, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Frente Democrático Nicaragüense, la Iniciativa por el Cambio, el Movimiento Campesino, la Articulación de Movimientos Sociales, la Unión Democrática Renovadora, así como líderes en el exilio, firmaron una declaración en la que rechazan la farsa electoral que se desarrolla en un contexto de encarcelación de candidatos opositores. Vamos entonces precisamente hasta Centroamérica para conversar con el exdiputado opositor y analista político Eliseo Núñez. Eliseo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César. Sí, nos hemos encontrado ya con un posicionamiento de la oposición, o al menos de buena parte de ella, donde se solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de este régimen. Y esto es basado en una serie de cosas que ha venido ejecutando el régimen desde la publicación de leyes a final del año pasado que restringen la libertad de expresión, que restringen la libertad de movilización, hasta el echar a andar un proceso electoral que incluyó en la ley electoral esas leyes restrictivas y que, ante la imposibilidad de evitar que la oposición se uniera, que había sido uno de los fracasos de la oposición durante el mes de mayo, entonces la oposición se recompone, logra encontrar una fórmula para unirse, entonces Ortega lo que empieza es a capturar a los principales candidatos y líderes opositores y definitivamente después termina con la posibilidad de un proceso electoral justo. Eliseo, ya la situación parece que llegó contra la pared, ¿verdad? Ya pareciera que nada va a impedir el proceso hecho a la medida de los Ortega Murillo. Este documento puede entenderse como un saludo a la bandera o dejar constancia de que se luchó hasta el final, pero ¿qué posibilidades de éxito ven ustedes cuando llaman a la comunidad internacional, en particular a la OEA? Mira, todos los nicaragüenses que somos opositores a Ortega estamos conscientes de que buena parte de la lucha, o mejor dicho, la gran mayoría de la lucha se tiene que hacer por parte de nosotros los nicaragüenses, pero Ortega solo entiende de un cambio en correlación de fuerza, entonces el verse aislado puede provocar que Ortega dé una apertura lo suficientemente grande para que nosotros podamos comenzar otra vez el trabajo adentro de Nicaragua. Actualmente la situación en Nicaragua es patética, la oposición no puede juntarse en más de cinco personas porque llega la policía y disuelve a una dentro de las casas, están llamando a los opositores a las estaciones de policía para amenazarlo y para decirles que es una barbaridad que no vayan a votar porque sí hay candidatos ahí con que ellos puedan votar. La policía promueve el voto del gobierno y está visitando casa por casa. Entonces lo que vive Nicaragua es una barbaridad, entonces lo que se necesita es una apertura. Nosotros no queremos ni pretendemos que la comunidad internacional nos solucione los problemas, pretendemos que logremos esa apertura para que los nicaragüenses podamos organizarnos, podamos ejercer política dentro del país y ser nosotros quienes pongamos la solución sobre la mesa. Elíseo, el poder de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, ¿dónde radica? ¿En las Fuerzas Armadas, en los sectores económicos, en los sectores sindicales? ¿Dónde está ese punto de poder que le permite a Ortega hacer realmente lo que le viene en gana? Mira, es un entramado que le ha venido construyendo. Primero, él se apoderó de los sindicatos a comienzos de los 90, luego vino migrando a apoderarse del Poder Judicial, desde los sindicatos hacían huelgas y las huelgas se convertían en cuotas de Ortega que iba llenando en el Poder Judicial y nunca perdió el control de la policía. Un poco, en algún momento de los 90, perdió control sobre el Ejército, pero de la policía y de los organismos de inteligencia de ambos lo perdió control. El principal error de la transición de los años 90 fue no haber disuelto los organismos de inteligencia, sino reeducarlos y mandarlos al sistema democrático. Esto no sucedió. Ellos siguieron dando información al frente y con esa información de Ortega siguió andando. Entonces, el poder de hoy es absoluto. Pero básicamente lo construyó alrededor del control policial y el control del Poder Judicial, con lo que puso de rodillas a un montón de adversarios y al hacer esto, logró avanzar en el resto de los poderes. Ya. El Iseo, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, señor Miguel. Un abrazo. El Iseo Núñez fue diputado opositor, Ese analista político, nos habló desde Nicaragua. El reloj indica en este momento las ocho y treinta y nueve minutos de la mañana. Esto es día a día. Ocho y cuarenta y tres minutos de la mañana. Leo en el país de Madrid. Lo siguiente. Alejandra Guzmán, Chayanne, Shakira y Luis Miguel tienen algo más en común que la fama y la fortuna. Su aparición en los papeles de Pandora desde Beverly Hills y las zonas más exclusivas de Miami hasta despachos de abogados en Panamá y las Islas Vírgenes. La mayor filtración de documentos confidenciales que se ha publicado hasta la fecha pone al descubierto como algunas de las celebridades más conocidas de Latinoamérica recurrieron en los últimos veinte años a empresas opacas para comprar mansiones, registrar lujosos yates y ganar ganancias millonarias y gestionar ganancias millonarias. Abordemos este tema. Vamos hasta la ciudad de Punta del Este, en el Uruguay donde en la línea telefónica está el periodista de América TV y Montevideo Portal, Gustavo Descalzi. Gustavo, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? Le cuento que estoy en Punta del Este en este momento inaugurando el fórum de las Américas. Acaba de decirme el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle, mandarle un gran abrazo. Lo quería sacar un minutito en vivo con usted para simplemente el abrazo y la invitación a que cuando puedan, cuando quieran, visiten nuestro país. Eso es todo lo lindo que vamos a hablar hasta ahora. Lo que viene es todo lo que estamos hablando. Oye, Gustavo, pero caramba, me hubiera gustado mucho saludar al presidente. Pero, en fin, mándale de verdad un abrazo de nuestra parte. En este momento y, bueno, en este momento está dando la conferencia. Lo teníamos ahí hace diez minutos, ahí al costadito del escenario. Incluso le dije que iba a salir con usted ahora en vivo. Me dice, bueno, mándale un abrazo grande a César. Cada vez que puedo estoy mirándolo y recorriendo los canales internacionales para ver cómo está la actividad. Así que, el abrazo y el apretado abrazo, me dijo. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Bien, eso es, como decías, eso es lo único bueno que vamos a hablar. Entremos en lo malo, entonces. Entremos en esta zona gris y en esta práctica que es muy recurrente, sobre todo en esta zona sur. Yo me voy a referir a la zona sur, que es Argentina y Uruguay, que muchas celebrities manejan mecanismos internacionales, que son estas empresas offshore, que las registran en varios lugares del mundo. Yo le quiero decir, amigo César, que, sobre todo desde el lado de la Argentina, muchísimos políticos, presidentes, senadores, gobernadores, se los ha siempre indicado de que tenían o que poseían cuentas en Suiza, cuentas en Belice, cuentas a través de mecanismos offshore. Y a través de mecanismos más complejos, mucho más difíciles de rastrear para los fiscos, que hacen que se manejen para las grandes fortunas. Siempre estamos hablando de grandes fortunas. En estos momentos, aquí en Sudamérica, le cuento que los que han sido nombrados los primeros es nada menos que el capitán de la selección uruguaya, el señor Godín, que ayer jugó aquí en Montevideo. Y, por ejemplo, del otro lado, del lado argentino, el excapitán de la selección argentina, Masquerano, también está nombrado dentro de los papeles. Y el actual de María, el jugador de fútbol, que está ahora jugando en Europa, también está mencionado en los papeles. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Porque hemos leído, no es delito tener inversiones offshore, pero el escándalo se arma porque es una manera de evadir impuestos, evidentemente, ¿no? Es una manera de esconder, en principio, el mecanismo está hecho porque estos jugadores, sobre todo los internacionales, manejan promociones y campañas publicitarias, por ejemplo, de Estados Unidos, de Asia, de otros lugares donde son realmente cifras enormes. Usted imagínese que en el mercado uruguayo o en el mercado argentino, una campaña para un gran jugador como podría ser hoy Messi, pagado por una empresa, no podría superar el medio millón de dólares, el millón de dólares como mucho. Sin embargo, estos jugadores, se sabe, en el caso de los grandes jugadores que tienen contratos de publicitario, estoy hablando, no hablamos de lo que es su contrato por jugador de fútbol, hablamos de lo que es publicitario, algunos por 30, otros por 100 millones de dólares, lo que hace que se manejen estas estructuras internacionales para lograr poner estos dineros fuera del alcance de los fiscos de cada uno de los países. Todo rebota, según estaba leyendo en la reseña del país, Gustavo, hacia, por ejemplo, Miami, donde es como una gran meca que tiene toda esta especie de farándula, ¿no es así? ¿Por qué? Sí, 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 bueno, primero, desde acá se visualiza Miami por un montón de cosas. Lo primero es la seguridad jurídica que tienen los Estados Unidos, las inversiones estables, el clima, y sobre todo el hecho de que en Miami muchos, muchos famosos andan tranquilos, sin ningún tipo de problema. De alguna manera, punta del este es esa pequeña Miami, porque también acá, yo le cuento que acabo de estar con el presidente de la República sin ningún tipo de problema, sin seguridad, sin nada. Acá Messi camina sin ningún tipo de problema. Estuvo el jugador Neymar hace dos años aquí, y yo me lo encontré en un café. Por ejemplo, a Shakira, por nombrar alguno internacional que sea más conocido desde ese lugar, a Shakira me la crucé hace 10, 12 años comprando alimento para gatos, por ejemplo. La famosa Susana Jiménez, la voy a ver ahora dentro de unos minutos, y hace tres días me la crucé en la peluquería. Es decir, que aquí en punta del este ocurre un poco ese fenómeno de Miami, donde los famosos pueden estar tranquilos, y además pueden manejar sus inversiones y sus negocios fuera de los fiscos de estos dos países, donde en realidad la presión fiscal que hay en estos países hace muchas veces que se inviabilice una inversión, y que además a lo largo de los años uno termine pagando lo mismo que tiene en inversión patrimonial, supongamos una inversión de una casa de un millón de dólares, lo termine pagando por distintas cuestiones fiscales en 10 años, y el mismo valor usted termine pagándolo. Por eso también en el Uruguay teníamos hace muchos años algo que se llamaba las SASB, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, que lo utilizaban, que era como la OJOR, más o menos, no es exacto, pero estoy dando un ejemplo nada más, y se permitía, por ejemplo, digamos, manejar dineros grandes, dineros groseros, sin ningún tipo de problema. Eso, por suerte, fue observado por muchos organismos internacionales, y Uruguay, por suerte, dejó esa práctica que lo ponían también como un paraíso fiscal. Ahora, volviendo a los papers, que es lo que a nosotros tal vez nos haga un poco de ruido, no, aquí en esta zona de Sudamérica, los que hasta ahora vemos en los papeles son grandes empresarios que tienen fortunas grandes, de 30, 40 millones de dólares, y también personas vinculadas al fútbol. Fíjese usted que no hay artistas, artistas, cantantes o actores, porque aquí no se gana ese dinero. La escala es muy difícil, pero sí para los jugadores de fútbol y sí para los empresarios. Y le cierro con esto. ¿Recuerda usted al señor Grondona, que fue el vicepresidente de la FIFA? No, por supuesto. ¿Lo recuerda? Que falleció hace unos cuantos años. Bueno, su hijo, su hijo es uno de los que en este momento está implicado, o por lo menos está nombrado en los papers, con números grandes, números grandes, digamos, de varios millones de dólares en algunas sociedades que tienen exacta relación con negocios aquí en Sudamérica, sumamos en la Argentina, y él no negó al principio, dijo que no, que era un disparate, que no tenía nada que ver, pero en realidad ya ha salido publicado por parte de este grupo de periodistas con su número de pasaportes, sus fotos, su firma, su dirección, su teléfono, así que encima tenemos que soportar algunos caraduras. Ya lo veo. Muy, muy, muy interesante la conversación, Gustavo, te la agradezco mucho, y bueno, ya que te vas a ver con Susana Jiménez, la recuerdo todo el alboroto que causó hace unas cuantas décadas cuando la llamaban la chica del shock. La chica del shock, pero eso ya pasó hace 50 años, nada más. Le cuento una, bueno, Susana está divina, súper recuperada, pasó el COVID, la pasó muy mal, pero muy mal, estuvo internada en terapia intensiva, y por suerte, gracias a este medicamento que para nosotros era novedoso, que es el tocilizumab, pudo resolver esa situación. Quiero cerrarle con esto, que me acabo de cruzar con Ismael Cala, en este momento, me acabo de cruzar con Ismaelito Cala, que está ahora entrando al evento, que anda por aquí, por esta región. Así que, como decirle, amigo César, Uruguay está abierto a partir del primero de noviembre, todos los turistas pueden ingresar al Uruguay, con dos vacunas, y con un PCR negativo, así que espero recibirlo con los brazos abiertos. Con muchísimo gusto nos acercaremos para disfrutar del verano austral. Gracias, Gustavo. Abrazo grande, amigo César. Gustavo Descalzi, es periodista de América TV y Montevideo Portal. Goza lo suyo, ¿ah? Bueno. Bien, el reloj indica que ya son las 8 con 53 minutos de la mañana. Día a día. Esta tarde a las 7, hora del este, en conexión por TVV Network, nos ocuparemos de la situación política en Estados Unidos, luego de aprobar el acuerdo temporal para subir el techo de la deuda. En Ciudad de México abordaremos la visita de alto nivel del secretario de Estado y el secretario de Seguridad a Ciudad de México. Con Juan Camilo Gómez acá en Miami conversaremos sobre las elecciones municipales para el próximo 2 de noviembre y cerraremos en Nueva York con el gran pianista venezolano Cristian Benítez nominado al premio Grammy en la categoría clásica por su disco Latin American Classics. Eso será esta tarde a las 7, hora del este, en conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream, 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now. 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, José Jesús Carreño en la edición y montaje y Daniel Patiño en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.